Muy buenas gente, soy Dov y estamos en Assassin's Creed Odyssey Vamos a continuar con nuestra partana preferida, Cassandra, que lo habíamos dejado aquí Que tenemos que hablar con el señor este Que asco de tío, de verdad me da un asco como habla Vale, no volver a trabajar con actores, no hay problema, no hay problema Gracias a este hemos hecho un kiki, o sea que Ah, solo era esto Ah, hay que verlo, ¿no? Recordad que hicimos corte porque, bueno, no quería comerme esto y que se hiciese muy largo ¿Qué pasa para nosotros y nuestros hijos si Cleón pereciera? Y también sabrás que tiene la educación de un cerdo ¡Qué insultos! Y pensar que iba a proponer que se os erigiera una estatua en la ciudad A cada uno por vuestra bravura ¿Esto funcionaba en esta época? ¿Esto funcionaba en esta época? Eso me parece como un poco puta mierda, ¿no? ¿Ya? Muy bien Estoy súper contento con esta misión A ver, eh... ¿Qué tenemos ahora? Nueva misión, los caballeros Del zodíaco Vuelve con Sócrates A ver, vamos a ver... ¿A miembro del culto? No, tengo que hacer miembro del culto, eso sí que es verdad Vale, vamos a hacer esto ¿Dónde está? Está para allá ¿300 metros? ¿No hay vuelo? No, más o menos estamos en la misma distancia Así que vamos a hacerlo así... A pata Ya mismo... O sea, me veo que estamos bastante cerca del final, creo No sé si... A ver cómo lo veis vosotros Bueno, seguramente cuando veáis esto ya lo habré hecho Ya os lo digo, pero bueno No sé si terminar la historia y luego hacer lo del culto y esto O parar, hacer parón y hacer esto y lo del culto No sé No sé muy bien cómo hacerlo Yo por mi parte lo haría así, eh O sea, pegaría un parón aquí En algún sitio que quedase medio decente Puede ser que después de esta misión Que vamos a hacer Y me iría a cazar miembros del culto, eh Directamente Me gustaría saber si podemos matar al miembro del culto este Al Cleón A lo mejor hacemos corte ahí, eh Y seguimos cazando otros miembros del culto hasta exterminarlos Y cuando terminemos Esa... ¿Cómo se dice? Esa parte de la historia Continuaríamos a lo mejor con la del Atlántida Que no sé muy bien qué tiene que ver con la historia principal Es que a lo mejor es como una historia aparte La del culto sí que tiene mucho que ver Pero la otra la veo un poquito floja, ¿no? A ver Hola ¿Y ahora qué? La obra ha sido un gran éxito Como sabía que sería Con eso y la prueba que has presentado en el NYX Cleón ha perdido mucha popularidad Ahora se dirige a Amfípolis En un intento de redimirse Cassandra Y este señor ¿Qué pasa si das mentía a buscarte? ¿Está vivo y bien? ¿Dónde está ahora? En Amfípolis Se dispone a combatir Si llegas a él antes que yo Dile que estoy en camino ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Pues matarlo, ¿no? Bueno, iré a ayudar a Brásidas Brásidas necesita mi ayuda Y pienso dársela Pero si nuestros caminos se cruzan No dudaré en matar a Cleón Lo que decidas Recuerda que solo es un hombre ¿Y qué significa? No prometeré nada Cuídate Sócrates Sócrates me cae muy regular Si os digo la verdad Es muy pesado Es que me ha dado tanto la chapa Durante todo el puñetero juego Que... Claro, porque a lo mejor vosotros Lo habéis visto A ver A lo mejor vosotros lo habéis visto poco Pero yo es que me he tenido que comer Una de mierda con él ¿Dónde está? Brásidas Hola, amigo Habla con Brásidas en Amphipolis ¿Y dónde está Amphipolis? Por aquí tengo un miembro del culto Que es... El toro Vale, este es el de los... Este, ¿no? ¿Será? ¿No? Ah, este Es este Ah... Vale Vale, pues este podría cargármelo Y estos más o menos Ya sé cómo sacarlos Los pocos que me quedan Ya sé más o menos Lo que pasa es que hay que hacer cadena de quest Si no me equivoco A ver... ¿Veis? Aquí tenemos unas cadenas Pero estas no tienen nada que ver, ¿eh? Una de ellos Si no recuerdo mal Es esta de Tasos ¿Vale? Que tiene que ver con Lemus ¿Vale? Si no recuerdo mal Y todo lo de las fotos Oye, ¿dónde coño está la misión principal? ¡Aquí! En Macedonia Si esto está en la puta mierda, ¿no? O sea, quiero decir Esto está súper lejos A ver, yo puedo tirar vuelo aquí ¿Vale? O sea Por suerte tenemos aquí vuelo Voy a mirar, gente A ver un momentito Voy a mirar Si queda mucho Más o menos A ver si puedo hacerlo Sin comerme spoiler Para... Para seguir Bueno, gente Os comento He estado mirando Que esta misión ¿Vale? Es la penúltima ¿Vale? Primero está Nos alzaremos Que es esta Y luego está La última misión de la historia Que se llama Donde todo empezó ¿Vale? No la voy a hacer O sea, mi idea es Bueno Aprovechar ahora Que hay un parón ¿Vale? Porque a lo mejor Hacemos esta Y la otra salta De forma inmediata De estas continuas Que no puedes Parar a hacer otra cosa Y como no lo sé Porque no me he querido Leer nada Vamos a parar aquí Ya que nos deja El juego parar Y vamos a continuar Vamos a hacer Dos frentes ¿Vale? Vamos a hacer Por una parte Lo del cosmos Y otra La de La Atlántida En misión Vamos a hacer La de la Atlántida Porque la de los El culto de cosmos Tengo que hacer Varias cosas previas ¿Vale? Porque hay algunos miembros Como por ejemplo Os comento Este por ejemplo Dice El cultista se prepara A combatir Emesara Ayuda a la gente De la zona Básicamente Este tipo de ¿Cómo se llama? De miembros Se consigue haciendo Misiones secundarias Llegará un momento Que dirá que quiere huir Y poco más ¿Vale? Entonces Esta ya la tenía empezada ¿Vale? Ya he hecho muchas Misiones de Emesara Por ejemplo Me queda coger esta Por ejemplo O bueno Ya veré las que me quedan Porque Se van como desbloqueando Esta no la cogí Porque esta es De mitos y minotauros Esta tiene que ver Creo que con lo De la Atlántida ¿Vale? Por eso no la No la continué O no la continué No O sea que la empecé Y cuando vi de que iba Dejé de hacerla ¿Vale? Y cargué una partida anterior Y poco más ¿Vale? O sea que hay muchos Miembros del culto Que tengo que desbloquearlos Antes de poder matarlos Puedo matar a este Igual que puedo matar a este Pero Para matar a los tochos Todavía me queda Por ejemplo Este Me queda por ejemplo Este Estos dos Y como no los tengo Desbloqueados No los puedo hacer Ahora de forma eficiente Así que vamos a hacer Las misiones de la Atlántida ¿Vale? Que tenemos aquí ya Que eran estas ¿Vale? Que hay cuatro Si recordáis Habían cuatro artefactos En Beocia Citera Bueno Citera Lesbos Y Mesara Vamos a empezar con Bueno con el que tenemos Es la única pista que tenemos Que es la que está en Beocia Que dice Beocia se está aquí Dice Eh Está al sur del lago Copaide Este es el lago Copaide Al sur Puede ser Cualquiera de estas Está en unas ruinas extrañas Cueva del oráculo No sé Es que el sur del lago Lago Copaide Es que es todo esto O incluso puede ser Puede ser esto Puede ser esto Vamos a ver Vamos a hacer el viaje aquí Y desde ahí partimos Y miramos Tengo muchas misiones secundarias Que hacer Pero bueno Esto lo hago fuera de cámara Tampoco quiero tostar Si tuviese mucho tiempo ¿Vale? Si fuese Eh Youtuber a jornada completa ¿No? O yo que sé Eh Bueno si fuese Youtuber ¿Vale? Como tal Una persona que se dedica Y cobra por esto Eh Seguramente si que haría Toda la serie completa Con submisiones Y demás Porque bueno Es mi estilo de juego Y creo que Que me representa ¿Vale? Hay muchos youtubers Que solo hacen la historia principal Como puede ser Alex el capo O Por ejemplo Richard ¿Vale? Que suele subir solo eso Richard por ejemplo En directos En directos Suele hacer las misiones secundarias Mientras que Alex por ejemplo No suele hacer una mierda ¿Vale? Porque bueno Normalmente ya le satisface Hacer la historia principal Y ya está Yo soy de Más de la opinión De como Richard ¿Vale? Que me gusta Completarlo todo Lo que pasa es que no tengo tiempo No puedo hacer directos La otra opción sería hacerlo Como Revenant Por ejemplo Que lo sube todo al canal Unas ruinas extrañas O puede ser esta Revenant por ejemplo Lo sube todo Lo que pasa es que claro Yo no soy Revenant O sea Yo no me dedico a esto Roba el tesoro Vale A ver si es ese No creo No que sea tan sencillo esto No Habla con Jorge Ah es hablar No es completar Vale pues Estamos como un poco lejos ¿No? De eso Al sur Pues vamos a ir más allá A ver Vamos a mirar el mapa Vamos a probar este Y luego si no ese Ruinas Yo que sé Es que no sé Es que puede ser cualquier cosa La verdad Bueno lo dicho gente Que si pudiese Yo lo haría Os lo juro Pero no puedo No puedo Así que bueno Dentro de mi limitado horario Y de mi poco tiempo Al menos os traigo La historia Lo guay Bueno lo guay entre comillas A mi me gusta todo Prácticamente Lo que pasa es que muchas veces Que puedo jugar No puedo grabar O sea digamos que Yo tengo muchos ratos Pequeñitos Para jugar Pero no para grabar Porque hay gente en casa O por lo que sea Entonces aprovecho Los momentos que estoy así Libre Que nadie puede molestar Ni hacer ruido Y entonces Grabo Campamento de las menades Bueno de las menades Entiendo que aquí no es Me lo voy a cargar Ya que estamos Pero Por aquello de que Bueno Los guardias aquí Estarán alerta Ah Quería Vale bien Bueno Me ha pillado Esta es la que La capitana Puede ser ¿No? Pues anda Que vas a durar Amiga Como dios A los putos animales De verdad Cuesta mucho dar Ah no Era esta Vale A ver si podemos Hacerle el ataque Tocho Vale No No hace falta Que pesada ¿Eh? Cansina Amiga Con las flechitas Métetelas Por el culo Vale Vamos a coger Esto Si ya terminamos Solo robar el tesoro Solo robar el tesoro Perfecto También tengo que limpiar Muchos mapas Gente Como veis Tengo un montón De tareas todavía Por hacer en este juego Pero bueno Ya estamos en el final Así que podré Centrarme un poquito Más en En otros juegos Que ya sabéis Los que seguís Otras series Ya sabéis Que por ejemplo El 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 Dragon Quest No tengo super muerto Y no le estoy metiendo Toda la caña Que debería Al Red Dead Redemption Es que me he metido Yo solo En un En un En un fregao Gente Tendría que haber terminado Una serie rápido Y haberme centrado En otras Por ejemplo Cuando salió Esto supongo que son cosas De no Bueno no No es que sea novato Quiero decir Es que Tengo el tiempo que tengo Tampoco da más Aquí tampoco será ¿Solo hay estos? Pone que hay dos Tesoros Vale si dos Y el Vale Hay muy pocas personas Lo que iba a decir Que no me acuerdo Se me ha olvidado Ah mira Son miembros Del culto Perfecto Lo mato Perfecto Vale ya a ese Le puedo pegar patada Si no lo puedo matar Le pego patada Y ya está Uy espérate Que no tengo Que no tengo energía Coño Ahora Perfecto Habéis visto No me salía que lo mataba Pero aún así Con el ataque Tocho Me lo he cargado Es que está súper bien De verdad Esta build Con este set Es genial Vale Liberamos a este Cogemos el tesoro Y ya tenemos otra zona Completa Vamos a ir a Es que pone que está En En unas ruinas Extrañas Que me falta Cautivo Vete ya Pues está atado Ah que está atado A ver mierda seca Activa que te libero Vale pues ya está Zona completada Que más Ruinas extrañas Puede ser aquí En la cueva del oráculo Esto está en el sur Es que muy sur No está ¿No? Yo que sé Muy sur No lo veo yo Yo soy sincero Algo copa idea Al sur Esto forma parte también Esto también sería sur Si podría pillar sur Esto y esto No sé Vale gente Después de dar dos mil millones de vueltas He tenido que mirarlo Se supone que está Vamos a ver En esta zona Por aquí Justo por aquí Así que vamos a ir Por allí Ah Vale puede ser eso Porque he visto una foto Como de una ruina Puede ser eso Perfectamente Pues no me salta Icaro Joder ahora La madre que me parió Icaro Cabrón Tengo que hablar con él Pero a ver Vamos a ver Bueno si que es el sur De Si pero claro Coño Estaba aquí al lado Es que no me podía haber saltado De verdad Es que que por culero Puñetero Icaro A veces parece que tiene un rango de la parra Que desde súper lejos Te dice dónde están las cosas Y Coño Estábamos ahí al lado Puto Icaro Está jodiendo la vida Vale a ver Que quiere el señor este El Jorge El Jorge Vamos a hablar con Jorgito Gente De verdad me encanta este traje Es que Es como un Muy de Assassin De toda la puta vida Pero más Oscuro Más No sé Me gusta Me gusta Me gusta muchísimo Mucho más que el blanco Ese de mierda Que siempre han tenido Tiene que ser el que me Bueno seguramente La guarida De la espinja Impactante Oh sí Anda Una mistios Anda ¿Qué estás haciendo aquí? Me llamo Gorgias Y me he pasado la vida Investigando en el pasado De Beocia Y el pelo con eso Quiero encontrar La otra mitad Del amuleto ¿Cómo que la otra mitad? Si te faltan cuatro trozos Vale Parece un trabajo fácil Puedo ser de ayuda Puedo ser de ayuda Aprecio tu ayuda Mis tios Estoy muy preocupado Por mi pibos Por mi pibos Es como su piba pero ¿Hacia dónde se dirigía Tu aprendiz? Hablaban de avistamientos Cerca de la tumba De Menoseo En Beocia Menoseo Vale ¿Qué estaba buscando pibos? Se había descubierto Una cueva Que contenía Decían Objetos de gran importancia Lo envié A corroborar esta afirmación Antes de emprender El viaje yo Ok No te preocupes Averiguaré Qué ha sido de pibos A ver Encuentra al aprendiz Y consigue el amuleto El aprendiz está en Beocia ¿Qué más? Está al noreste Del planice No sé qué No sé cuánto ¿Dónde está esto? Vale Esto es esto de aquí Y tiene una forma muy extraña Dice que está Noreste Aquí De la tumba de Meneceo Tiene que ser esa No veo yo otra opción Caballo Venga Sardinilla Vámonos Ha dicho algo de un dron Ese señor Ese no es de esta época Sabe cosas Vale, mira Ya está Localizado Esto tiene que ver Yo he leído varios vídeos De De otros youtubers De seres mitológicos Tiene que ver No Animal Alpha Debe de ser Pivos O lo que queda La criatura Que mató a Pivos Debió tragarse El amuleto Tengo colmillos Para toda la vida Volveré con el fabricante De arcos Ya, pero ¿Dónde está El animal este? Me lo quiero cargar también Ya que estoy por aquí ¿Se pone? Ah, que tengo que meterme Como en una cueva O algo Ah, si es este Hola No Vale, un poquito lento Por mi parque Vamos a ver Ya está, amiguito Hola Vale, bien Ya que estamos Cogemos, ¿no? Ay, qué coñazo Bueno, da igual Venga, va Sí, sí, sí Baja, baja, baja Que bajes, Cassandra, amiga Ay, qué por culera que es ¿Quieres bajar del tiro? En vez de estar bajando Piedra a piedra, coño Que no te va a pasar nada Si te tiras de edificio Desde el pinto, coño ¿Qué te va a pasar? Con nada Una botita de mierda Bueno, y materiales Que eso siempre es importantísimo Gente Es muy importante Venga, va Nos vamos de aquí ¿Qué dice? A ver ¿Esto? Vale Vale, vamos a ir de aquí Sí No, iba a pillar el vuelo Pero es que tenemos que coger la barca Espérate, cara No sabe subir Ay, Cassandra, amiga Obos Venga, vete Venga, lesco Y ya está Se lo salta y ya toma por el culo Pues eso Que había leído Lo de Seres mitológicos Supongo que tendrá que ver Entiendo que sí Porque A ver No soy gilipollas Quiero decir Si cuando empecé a hacer esta misión Me saltó Que tenía que ver con la de Atlántida Esta misión Y se llama Mitos y Minotauros Pues no sé Y aquí parece que es una esfinge No está Oh Solo funcionará de noche Tendré que volver cuando oscurezca Sí, sí, ahora volvemos cuando oscurezca No os preocupéis, gente Voy a hacer magia Oh Es de noche Hola ¿Y qué va a salirme? ¿Una momia o algo? Hostia Una arpía, ¿no? O... O algo por el estilo ¡Guau! Es buena Flipa, gente Se llama esfinge En serio Confío en que seas más fuerte Que el anterior Dioses La estatua está viva No soy una estatua Tiene cola de serpiente Si no entiendes Lo que tienes delante ¿Cómo vas a entretenerme? A ver No te vengas arriba ¿Quién eres? La esfinge Protectora de la verdad Y del saber ¿Qué haces aquí? Los dioses Me encomendaron Proteger algo Y desde entonces Soy su guardiana Vale, pero lo necesito Estoy aquí Por otra razón ¿Sí? Entonces cuéntame Pequeña ¿Qué haces aquí? He venido a destruirte Necesito tu artefacto Proteges un objeto De gran poder Me han pedido Que lo devuelvas A su lugar correspondiente Una causa Harto noble Pero no puedo Concederte Lo que pides Entonces quieres que te revienta La cabeza ¿No? No tengo pensado Irme sin él El poder Que guardo No es para pusilánimes A ver amiga Pusilánimes Esa es tu puta madre A veces hay que arriesgarlo todo Por el conocimiento Si respondes con acierto Mis preguntas Demostrarás que mereces obtenerlo A ver Que es enorme Y nunca crece Sus raíces Nunca vimos Y sin la menor duda Más alto Que un pino Yo que sé Mi polla No lo sé A ver Que es enorme Y sin embargo No crece Una montaña ¿No? Y nunca vimos Sus raíces Y es más alto Que un pino Yo que sé Una montaña Que fascinante Lo que todo Lo devora A ver Flores Bestias Fauna Y flora Roe hierro Roe acero Hace polvo Pedernales El tiempo Mata reyes En sus torres Hunde montañas En los mares El tiempo ¿No? Si Tiempo Estoy impresionado A ver amiga Estás haciendo Una de P3 Construyo milar Con hilo terrenal Bueno Muerdo a mi presa Con mi boca Fatal ¿Cómo ha dicho? A ver Wow Esta no me he enterado ¿Construyo milar? Ah No me he enterado De que mierda ha dicho Construyo Es que pensé Que me estaba hablando Normal Construyo milar Pero ha dicho Que engulle Con su boca A ver Si engulle Tiene que ser Una serpiente Pero si construye Su lar Una araña Una araña Muy bien pensado Vale Y solo por una pista Es muy interesante Ahora Haz gala De tu conocimiento Y toca los símbolos Que reflejen Tus respuestas ¿Eh? ¿What? Vale Montaña Eh El tiempo ¿Cómo está representado Aquí? Esto es agua Vale El tiempo Y la araña La araña Perfetto Perfetto Perfettísimo Ahora que La hemos reventado Gente Hostia Lo tenía en la cabeza Wow ¿Qué mierda es esto? Gente Estoy flipando Ahora mismo Ha quedado en la mierda Me ha saltado un logro Y todo Mascarón de esfinge El despertar de un mito Mascarón Qué bueno Eso es para el barco Gente Puta madre Eso queda Precioso Llevere 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 Es que yo tengo una mierda Y mira Mira ¿Qué? Estoy flipando ¿No puedo mejorar esto? Ah No tengo pasta Bueno Ya lo mejoraré Eh Vale ¿Y ahora? A ver ¿Me salta otra misión? ¿O algo? ¿No? Vale ¿Y ahora cómo sé yo? ¿Es esto? Ah Pero no me manda a ningún lado Mejora la lanza Nada No saltaremos Nada Y estos son los del culto Eh Encítera Lesbos y Mesara Encítera Lesbos y Mesara Encítera ¿Dónde está Cítera? Gente Me suena muchísimo esa isla Pero muchísimo Cítera Lo que pasa es que no tenemos ¿Hablamos con él? Vamos a hablar con él ¿No? A ver si nos da como Unas pistas De dónde tenemos que ir ahora No porque es que si no A ver Señor Va para allá ¿No? No me acuerdo ¿Quién era? Ya ni me acuerdo Era alguien importantísimo Pero no me acuerdo O sea Quiero decir Que es un personaje Que existió ¿Quién era? Que no me acuerdo Ah Pitágoras Calla Sí Eh ¿Qué hago con esos artefactos? Colócalos en las estelas Correspondientes Y el camino a las respuestas Se iluminará Vale Debo irme Sí Hay mucho que hacer Que sí Eh Aquí Tengo que buscar Tengo que buscar Un artefacto Que encaje aquí Que sé cuál encaja En cada zona Tengo que buscar Un artefacto Que encaje aquí Medusa 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 Eh No sé Un ojo Es esta la esfinge Y el otro Será el Minotauro ¿Qué te apuestas? Tiene que ser él Pocas cosas más mitológicas ¿No? También que un Minotauro De los huevos El ojo ¿El ojo? ¿Qué coño puede ser? Anubis Yo qué sé Bien hecho ¿Te costó mucho Conseguir el artefacto? ¿Qué va? Su propietaria me hizo Muchas preguntas Tendrías que haber venido Adquiriendo contemporaneidad Desde fuera Adquiriendo una Me ocuparé de vuestras grabaciones Minotauro Gente Llamadme a Leteja Soy la verdad Y la revelación Y esto es un reto Los ISU Queréis reescribir Las leyes del universo Vosotros manipulasteis El progreso humano ¿Qué esperáis conseguir? Yo qué sé A mí no me caliente Yo soy un mandado Tratáis a los humanos Como útiles simios ¿Cuántos artefactos Habéis creado Para controlar Sus mentes? ¿Tanto tendréis Su potencia? Mirad a dónde Han llegado Los humanos Por sus medios Democracia Diplomacia Un legado cultural Y artístico Podríamos compartir Todo eso Si nos trataseis Como a igualos O sea A Leteja Es una humana también En vuestra Desesperada Búsqueda De la inmortalidad Habéis ignorado Lo obvio Realizáis simulaciones Para encontrar una En la que nada Cambie Sinútil El cambio vendrá Y no solo el llamado Fin del mundo Que tanto tenéis Os llamáis a vosotros mismos Salvadores Entonces confesar ¿Habríais obtenido Ese juicio final De no haber jugado A los títeres Con el universo? A partir de ahora Yo me ocuparé De vuestras retransmisiones Ya no nos representáis Soy igual de ISU Que vosotros Es un ISU Gente Participar en vuestros abusos Los que vinieron antes Nos hablan Y nos muestran Revelaciones Pero estas palabras De reemprobación Son preocupantes Los dioses Ya han discutido Antes Atenea y Poseidón Compitieron por Atenas Quizá a Leteja Ganas el control De este lugar Bueno De este lugar Alberga respuestas Que pueden salvar A la humanidad Estoy seguro Yo también Estoy completamente seguro ¿Me das otra pista? ¿Tienes más preguntas? Me gustaría Alguna pista Si hay mucho que hacer Trae los artefactos Lo antes posible Cuanto más esperemos Mayor es el riesgo De que descubran La Atlántida Vale Pues gente Lo que vamos a hacer Como sé dónde está uno Vamos a hacer este Vale Que No me queda otro Es este de aquí Vamos a hacer este Va Gente Creo que hay que coger La misión Vamos a hacer esto Así Porque si cojo El vuelo de allá Creo que me teletransporto Ah Vale 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 O no Espera Espera Creo que ya sé Donde hay uno Creo Creo Estoy casi seguro Pero bueno Me quiero hacer El delvinotauro Que parece interesante Aunque creo que es el último Pero bueno Da igual Supongo que el orden Es indiferente O sea No creo que tenga que hacer primero los otros Para poder acceder a este En la misión dice Mesara O sea Mesara Perdón Que es este Es el último Yo sé que hay una de estas mierdas En Andros Vale Y hay otra aquí En Esto es En En Fócida Pues a lo mejor no Es que dice Citera Bueno Citera Y Lesbos Citera Y lesbos Citera Estas 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 islas De aquí Vale Estas Ya estuve Si no me equivoco A mi me suena haber estado por aquí Creo Y lesbos 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 Islas de plata No Andros Pone lesbos Si 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 Pócida Beocia Ática Borintia Arcadia Ardólide Acaya Élide Cetalonia Supongo Mesania Laconia Las cíceras Melos Bueno que son las islas Obsidiana Esta es una isla pirata Junto con Celos No se donde esta lesbos Ah vale coño Es esta Vale vale Hostia pues Vale vamos a hacer esta Vamos a hacer esta gente Que tengo ganas Tengo ganas de esta Vamos a hacer esta Y en el siguiente capítulo Porque no creo que de tiempo a más Hacemos la de mesa La de lesbos Y la De las islas No me acuerdo como se llama Dame tu piel Vale da igual Ah mira mira Icaro Gracias amigo Perfectísimo A ver aquí viene un niño Que es un toca huevos Es un niño que te presenta la isla Al principio Y ahora no se porque Te da como una misión Principal No toques el cofre Es mio Te reviento hijo de puta No soy una ladrada Intenta impedirmelo Bueno tu amigo Acabas de provocar ¿Vas a ser valiente? Ábrelo Esto es basura Quizá para ti Pero es todo lo que tengo Solo tienes basura Este año son un lugar Bastante curioso Para acampar ¿Qué haces aquí? Niño todo deprimido Este ya me lo sé Este ya me lo sé Mi padre El gran aventurero Nikios Se adentró en el laberinto Para robar el tesoro Del minotauro Y ahí se ha quedado Yo estaba fuera Escuché gritos Y rugidos Luego sus hombres Salieron corriendo Sus hombres Pero no mi padre Tengo que salvarlo Tu padre está muerto Ya te lo digo Si se está enfrentando Si se ha enfrentado A un minotauro Está en la mierda Era un hombre Era un hombre Esto lo visteis vosotros No lo sé Yo hice una misión secundaria Creo que no lo visteis vosotros Yo hice una misión secundaria Donde hablaban del minotauro Y el minotauro Realmente era un hombre Con una cabeza de minotauro O sea de De toro Y poco más El minotauro Era un hombre Con una máscara Correcto Él tampoco era muy hombre Que digamos No era un mierdecillo Esos idiotas de pezca No distinguirían A un auténtico minotauro Aunque les clavase Los cuernos Aquí las cosas Son distintas Mis dios ¿Dónde está? Dijiste que el laberinto Estaba bajo tierra Hace gracia Porque Hay una trampilla De aspecto siniestro Bajo el templo Llévame allí Mataré al minotauro Encontraré a tu padre Y Encontraré a tu padre Y ya está Vivo muerto Da igual De verdad ¿Lo harías? Que si coño Claro El minotauro morirá Y encontraré a tu padre Gracias mis dios Nadie me cree nunca Normal Tranquilízate Y llévame al laberinto ¿Cómo te llamas? Manolo Ven Sígueme Ardos de deseo Vale Me hace gracia Porque dice Que aquí las cosas Son distintas La gente de allí No se entera Y está hablando De esta No De esta ¿Vale? De esta zona Dice La gente de aquí O sea La gente de aquí No se entera Aquí las cosas Son distintas Chato O sea Es como El pueblo de al lado Quiero decir Que no me toquen los pueblos De aquí son igual de retrasados Que de este sitio No No te vengas arriba Yo sí sí Genial Ahora mi padre Quizá pueda salir De ese maldito La venida Que pesado A ver al niño Ya te lo he dicho antes Si tu padre O sea Si tu padre se ha enfrentado Al de este Está muerto Coño Eso es Eso es Eso es Ahí Hombre Pues la verdad Es que sí Esto no es especial He visto muchas cosas A dos Pero eso Es increíble El minotauro Está bajo el palacio De nosos Abre la puerta Voy a matar al minotauro Venga gente Sobrada Sobrada Pues la abres No pasa nada De algún modo Entraremos Tengo que decirte algo Es un mierda seca Pero los hombres Que entraron Con mi pater Lo sabrán He intentado Hablar con ellos Pero No quieren Hablar conmigo Conmigo Sí querrán hablar ¿Quiénes son? El coleccionista El pez espada Y mi antiguo cuidador Mi antiguo cuidador Un viejo Aburrido Se negaba A hablar conmigo De mi pater O del minotauro Así que me largué yo solo Para averiguar la verdad Osado El coleccionista Se dedica a comprar cosas raras Es un mercader de gordina Creo que me suena mucho eso Y el último Es un tipo al que llaman Pez espada ¿Ese no es un miembro del culto? Es el jefe de la bahía del pulpo Y muy malo Es que puede que esté muerto Puede que esté muerto O puede que ahora me digas Dónde está Que también es verdad O sea porque me falta Un miembro del culto De estos De la ciudad esta Así que Vale ¿Dónde crees que debería Buscar al pez espada? Yo buscaría en la playa Del pescador De Heraclion Hace años que nadie lo ve Y hay quien piensa Que está muerto ¿Vale? ¿Pez espada? Debe de tener la nariz O la polla No No Es que maneja muy bien Las espadas Y Maneja muy bien Los peces Digo yo Sí, sí La sardina Ese coleccionista ¿Dónde está? El coleccionista de huesos Cerca de unas columnas Rojas en cortina En una casa Rarísima Llena de trastos Cogí prestadas Algunas de sus baratijas Tiene tantas Que ni se dio cuenta Más te vale Que no cojas prestado Nada mío ¿Algo tuyo? Nunca jamás Me pillarías Correcto Cuéntame algo más De ese viejo Bueno Mi antiguo cuidador Me envió un mensaje hace poco Porque quería verme En festos Todo un detalle Ja Nunca contestaba A mis preguntas Sobre mi pater O el minotauro Nunca Por eso mismo Me largué Iré yo a preguntar A ver qué averiguo El mensaje decía Que quedásemos En nuestra antigua casa Al noroeste Cerca de festos La primera pista Va a ser esta Ya os lo digo yo ¿Dónde dijiste Que encontraría A tu cuidador? Antiguo Cuidador El mensaje decía Que quedásemos En nuestra antigua casa Al noroeste ¿Es para que me sale La misma pregunta Si me la acaban de hacer? O sea Sí Oye Que para que me sale Una pregunta Si ya sabemos La respuesta Vale A ver si me salta esto Si quiero darle A la misión Esta nueva Varias Joder Me cago en tu puta madre Vale La que tenemos Es la de recuerdos A ver cómo es Vale Son estas de aquí ¿No? Tenemos El pez espada Una Casa de ardos ¿Veis? Es que esta ya la hice Por ejemplo Se cierra el círculo Se cierra el círculo ¿Cuál es? Vale El cuidador Y ¿Hay otra? Una Dos Ah Y tres ¿Esta cuál es? Ah Vale Esta es otra misión Que tenía yo Por aquí pendiente Vale Vale Es esta de aquí Vale La de recuerdos Es esta y esta Bueno gente Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí En la siguiente En el siguiente capítulo En el siguiente episodio Bueno Completaremos esta misión Seguramente Nos enfrentaremos al minotauro Bueno no sé si nos enfrentaremos a él O nos hará preguntas Siendo un minotauro Creo que pocas preguntas Nos va a hacer Y Poco más Yo por mi cuenta Como ya digo Iré desbloqueando Cosillas Iré matando a algunos miembros Del culto A los que pueda Evidentemente Como a este O si puedo Hago sacar al de mesara Para que salga Y cargármelo también Y así En cuanto terminemos Las misiones de la Atlántida Hacemos las misiones del culto Vale Que bueno Simplemente lo que haré Es matar al último boss Vale Al último miembro del culto Para Que se complete el círculo Una vez derrotemos A A A Cleón Y supongo que Con todas las pistas Ya podremos encontrar Al que es el fantasma Del cosmos Supongo Supongo Así que nada gente Eh Dicho esto Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós